El alcalde de la ciudad de Yaguachi, presidente de AME, licenciado Daniel Avesilla, aprovechó la oportunidad que se entregaban las nuevas instalaciones al registro civil y decidió solicitar su nueva cédula de identidad, cosa que fue vista bien por los concurrentes. El alcalde de Avesilla, como todo ciudadano, cumplió con todos los requisitos, pagando primero los 15 dólares que cuesta la renovación, y luego pasó al módulo donde le tomaban las huellas y la fotografía para su nueva cédula de identidad. Después se esperó durante 10 minutos y el mismo director nacional del registro civil y la jefa cantonal le entregaron la cédula al presidente de AME. La jefa cantonal, ingeniera Ámbar Verdugo, dijo estar muy contenta por las nuevas oficinas y saber que se cumplió con este amelo de los milagreños. Muy contenta, muy complacida. Esto es un servicio que tenemos para emitir a la ciudadanía milagreña de todos los cantones aledaños, de todas las parroquias que rodean a nuestro querido Cantón Milagre. ¿Se puede ser que usted está más complacida? Así es, muy complacida. Muy satisfecha de tener unas lindas instalaciones donde podamos atender de una manera muy cómoda al usuario. El alcalde de Avesilla expresó así al haber obtenido su nueva cédula. Ahora la verdad 10 minutos, ¿no? Muy ágil, muy rápido, muy buena tensión. Yo considero que hemos dado un paso bastante grande en cuanto a lo que tiene que ver con la cédula. Ya nos olvidamos del tema del pasado, que antes había que hacer largas colas o buscar un tramitador para sacar una cédula. ¿Ahora todo es diferente? Ahora es diferente. Al menos aquí en Milagro las instalaciones son de primera, mucho espacio, un lugar climatizado y sobre todo es el servicio que están dando las personas acá. Así ahora es la atención al llegar al registro civil y sacarse un nuevo documento, pues no demora y todo se da más rápido y sin tramitadores ni retrasos. Un informe para Telemilagro.